Es que el cabrón nos pasa como si no. ¿Quién es ese? ¿No es de aquí? No, ese es el de Colme. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Falta ahí un poco más de palombre. No, no. Ahí sí, ahí sí. ¿Ese es alto, sí? Ya que ahora... A su día no le va. Le dije a mi padre eso. ¡No! 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 Esa que me faltan otra vez. No, no, no. No te lo hagas. No te lo hagas. Lo menos es rápido, sí. Es que es una vez de competición. Es por probar. Se me va gustando, se me va gustando. No, no, yo voy a tener una vez de la marca. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. vas a llevar tu protección